Este es un informe especial. Gracias, Franci, qué gusto saludarle. Y es que los vendedores que están en este momento quemando las llantas son los que se verían afectados, según ellos, en caso de que se demuelan estos puestos para la ampliación de la carretera. La historia es la siguiente. Se está trabajando en la calle hacia Olancho. Se va a hacer una ampliación y para que quepan los cuatro carriles deben de quitar a todas las personas que están apostadas a la orilla de la calle. Ellos dicen que no, porque es aquí donde tienen la clientela. Entonces, ellos se han puesto en oposición a la ampliación de este último tramo y específicamente a la devolución de los puestos, al grado que este día han salido a las calles a protestar. Están protestando, están quemando llantas para los amigos que nos ven a través de la radio, que nos escuchen a través de la radio y vienen conduciendo en sus vehículos desde la carretera hacia Olancho. Tomen el desvío por la cuesta del Chile, porque antes de llegar al Mall Premier, antes de llegar a la rotonda, no hay paso. Piedras, palos, dos damas con la bandera se están deteniendo, pues en la protesta que se vuelve cada vez más calurosa por las llantas y que elevan más las peticiones. Un gusto saludarle. ¿Cuántas personas serían afectadas en caso de demoler los puestos? Somos 39 familias, 39 negocios y tenemos niños especiales que mantener. Mi esposo es vendedor ambulante, todos somos vendedoras ambulantes, queremos reubicación pero en el mismo lugar, estacionario. ¿Ustedes qué es lo que piden? Pues que nos reubiquen pero en el mismo lugar, queremos estar en el mismo porque aquí tenemos años de estar aquí vendiendo, años, desde la mamá de mi esposo hasta mi esposa que está allá de edad. Bueno, nosotros queremos ayuda con el gobierno, con el alcalde de Aldana que nos venga a dar una respuesta. Bueno, mucha atención a este informe de último momento, los vendedores estacionarios están colocando piedras en la calle, mucha atención, las llantas están encendidas, el humo se observa por toda esta parte salida al norte y hacia Olancho desde Comayagüela. Más piedras están llegando, otros vendedores se suman, el paso no está permitido, apenas si pueden pasar algunos motociclistas. También ha llegado personal de la Policía Nacional, de la Policía Municipal para verificar que no haya ningún tipo de confrontación, pero mientras tanto las llantas siguen ardiendo, el paso está obstaculizado, la protesta cobra fuerza. Mi amiga Augusto, saludarle, ¿usted cuánto tiempo tiene de vender aquí? Uy, ya tenemos 30 años de estar aquí en la caseta, nosotros queremos seguir aquí mismo, solo que se lleven las bancas, que se las lleven, pero que los dejen trabajar. Ahora, ¿ustedes son conscientes que se necesitan quitarse para poder ampliar la calle? Así es, sí, pero que solo se lleven las bancas allí, que venga el Dama aquí a apoyarlos, porque él dijo que no los iba a dejar sin trabajo. Bueno, escuche usted, mi amigo, buenos días, un gusto saludarle, ¿cuál es su petición? Bueno, lo mismo que estamos pidiendo todos, que queremos un puesto en otro lugar, pero ellos quieren venir a tirar las máquinas de un solo, y no nos han dado respuesta. Si los reubican, entonces ahí ustedes sí hacen. Exacto, exacto, dejamos trabajar a la gente. ¿A dónde quieren ser reubicados? Supuestamente están en la zona 4, pero los vecinos de la zona 4 se metieron a arroyo, que no, que no podemos ubicarlos ahí porque es prohibido, que es de ellos, dicen, la zona ahí, la parte de atrás. Bueno, ahí, bueno, así está la situación. Ande, los ubiquen, ande, los ubiquen, contácter de algún puesto, pero aquí cerca también. Han quemado llantas. La isla de la bahía. Escuche usted la petición de todos los ciudadanos que venden, son más de 30 personas, que venden en la carretera hacia Olancho, salida desde la laguna específicamente, ellos están pidiendo que los reubiquen en otro lado. La autoridad les dijo que debían de moverse y quitar estas casetas porque se va a ampliar la calle. Ellos dicen que lo que quieren es que los pongan en otro punto para seguir vendiendo. Se habla de que los van a ubicar en el acceso a la colonia Cerro Grande y en otros mercados, pero hasta el momento ellos no han aceptado. El tráfico está interrumpido. Si usted viene desde Olancho, tírese por la Cerro Grande o váyase por el Durazno, porque no hay pasada hasta la rotonda. Los vehículos están haciendo la vuelta y en estos momentos están llegando más agentes de la Policía Nacional. Mucha atención, están llegando más agentes de la Policía Nacional, mismos que no han confrontado, sino que están intentando entablar un diálogo, una comunicación para poder liberar la zona, porque sí hay un enorme caos vehicular. ¿Hasta qué hora van a estar aquí, caballero? Buenos días. ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí? Queremos una respuesta del señor alcalde. Nos ha fallado. De aquí viven muchas familias. ¿A dónde quieren que los reubiquen? Mire, que nos den una respuesta. Que hay una reubicación o que nos dignifiquen aquí, porque nosotros no nos podemos ir sin así nomás, porque no tenemos dónde agarrar. No hay trabajo aquí en este país. Todo el mundo pasa emigrando porque no hay trabajo. Ajá, y vienen estos señores y nos quieren correr de aquí. Bueno, ya han escuchado ustedes las peticiones de los ciudadanos que están ubicados en este sector, en la salida hacia el sector de Olancho. Específicamente, están quemando llantas, las piedras y cualquier obstáculo que pueda servir para poder no permitir el paso de los vehículos. Se ha puesto en la calle y la Policía Nacional intenta, pues, entablar una conversación. Mucha atención. Escuchemos el primer intento de diálogo, de comunicación entre autoridades y protestantes. Hemos estado dialogando, pero ellos dialogaron, dijeron una cosa, nos prometieron y ahora, ¡pum!, nos mandan a demoler las cosas. ¿Será que nos puede ayudar usted a darnos un carril por la pasada porque es un bulevar, una salida? Bueno, estamos pasando. Sí, todos estamos para dialogar. No estamos para violentar nada, pero la necesidad es bárbara. ¿Sí van a dejar un carril entonces? Claro. Un carril le pedimos y aquí vamos a estar dándole seguridad. No, no queremos que nos solucionen el problema. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, mucha atención. Llegan a un preacuerdo. Van a permitir el paso por un carril. Mucha atención. Vamos a ver, amigos. ¿Van a permitir entonces un carril? Vamos a permitir darles un carril ahí para que ellos puedan pasar ahí y se le está haciendo el llamado a Aldana. Desde las 5 de la mañana le estamos haciendo el llamado a Aldana. HCH llamaron también. Pero Aldana no contesta a los teléfonos ni a Maldonado. Le contestó la llamada. Bueno, amigo, qué importante es la comunicación, ¿verdad? Mire que llegaron a un acuerdo con la policía y van a permitir que los carros pasen por una vía. Que pasen por una vía los carros para que miren que nosotros estamos haciendo todas las cosas bien. Lo único que nosotros queremos es que esa gente de la alcaldía del juzgado de policía deje de venir a merentar la gente aquí, queriéndolos botar los puestos. Ahora, amigo, ¿ustedes son conscientes que en efecto por ahí debe pasar la carretera nueva y que el desarrollo es importante? El desarrollo nosotros sabemos que es bien importante. Nosotros no los estamos oponiendo a que la carretera pase, sino que nosotros, el alcalde y los demás que manda el alcalde, los ha dicho que los iba a dar allá en la zona 4, ahora donde ya no hay nada, donde ya los quieren venir a mandar los tractores a botar. ¿A dónde quieren ustedes ir? Bueno, nosotros, el alcalde los había dicho que los iba a mandar para aquí, para la zona 4, a una bahía que iba a haber. ¿Ahí sí están de acuerdo? Estamos de acuerdo ahí, pero como que se pusieron la residencial, se puso que no, que no fuéramos, entonces nosotros le estamos pidiendo la retonda de ahí, para que podamos trabajar nosotros. Aquí enfrente, ahí está la retonda, donde está ese espacio solo, donde no sirve para nada, entonces a nosotros nos serviría ese espacio. Bueno, mi amigo, han sido escuchados. HCH es el medio de comunicación que siempre escucha las peticiones del pueblo. Este día, desde tempranito, ustedes llegaron al canal, se les atendió y aquí estamos. Y también vamos a tratar de obtener la reacción por parte de las autoridades, porque la noticia siempre tiene dos caras. Mucha atención a este informe de último momento. Van a habilitar un carril en este instante. Van a habilitar un carril. Ese fue el acuerdo con el que llegaron a través del diálogo con la Policía Nacional. Permitir que los carros pasen por un carril. El caballero está ya quitando las piedras, están quitando las otras llantas para poder dejar que los vehículos puedan ir hacia Tegucigalpa sin interrupciones. Así que hay una protesta, es pequeña. Son aproximadamente unas 50 personas las que están protestando. Están pacíficas, han que decirlo. Ojalá y que se pueda lograr un acuerdo. Ojalá y que se pueda mantener un diálogo que les permita terminar ellos contentos después de las peticiones. Y que se les pueda solucionar. Desde el sector de la laguna, específicamente la rotonda de un centro comercial reconocido. No hay paso, recuerde tomar rutas alternas junto a Darwin Rodas. Qué gusto saludarle. Más adelante, más detalles. Le vamos a informar a usted si continúa tomada, durante cuánto tiempo o si se logra un acuerdo.